¿Está grabando? Sí Sí Hola, soy Nina Soy nueva en YouTube O sea, nunca antes había salido en YouTube O sea, sí Bueno, no, nunca Es la primera vez que estoy en YouTube Soy de Argentina Y soy Nina Y... bueno Soy de Argentina, soy Nina Soy nueva en el canal Soy nueva Nunca antes había salido en YouTube Es la primera vez que estoy en YouTube La primera vez que estoy en YouTube La primera vez que estoy muy emocionada Ay, está mi lápiz Ay, está mi lápiz Ay, está mi lápiz Estoy muy emocionada por... ¿Ven a tocar? A ver, a ver Cumplir mis sueños Porque yo tengo 6 Porque yo tengo 6 Bueno, tenía 5 Y tenía 4, 3 Y tenía 4, 3 Y yo así más como eso se expande en inglés Entonces yo decía Ay, yo quiero hacer YouTube Yo quiero hacer YouTube Yo quiero hacer YouTube Yo quiero hacer YouTube Y... Este mini videíto Llega a 4.000 likes Yo voy a enseñar mi casa Voy a hacer un hamstrut Y ahora... Voy a enseñar mi casa Voy a enseñar mi perra Enchita, enchita Enchita Y van a hacer... ¿Y cómo quieren que se llamen? O sea... Los llamo Voten... Voten... Mándenme... Un... 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 Bueno... ¿Cómo quieren que se llamen? Yo... Opino... Howlover Howlover es buena Howlover Creo que los voy a llamar Howlover Howlover creo que los voy a llamar Y si no, no tengo otro Pero... Howlover Howlover me repega Howlover Howlover lo estaba pensando Uy... ¿Cómo le voy a poner ahí? ¿Cómo le voy a poner ahí? Howlover Y... Si... Este video llega a 10.000 likes Todos se lo escriben O sea... Pónganle Si llegan a 10.000 likes Yo... Les voy a hacer un home tour Y... Les voy a enseñar con mi rutina Mi día a día Lo que hago El domingo El sábado Y le voy a llamar A like, 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 like Denle like Les doy Diez minutos Diez... Diez Por aquí ya hay más Like Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Apreten 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 Denle like 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 Acá están Mi perna Una perna ¿Ves? Hola París 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 Me compré ropa Así que me van a acompañar A ponerle ropa Y si yo me hago 10.000 le Ya saben lo que vamos a hacer Algo padre Bueno Tal vez me quedé sin tiempo Pero bueno La ropita es muy bonita Porque esta es como animalito Y ojalá y no la muerda esta Porque muerde de todo Muerde la correa Ay mira que bonita Esta se pone así nomás Esto creo que se me va a alcanzar A ver venga Venga No se muerde 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 Para Park Venga 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 No se muerde No se muerde Para Aquell ¡Solita! ¡No te lo metas! Bueno, mire, llegó al revés el cojo porque se mueve mucho me aprecio todavía creo que así es así y... ¡Uy! se lo cortó mire, así y... mire, un perrito porque yo tengo ya perras grandes que... bueno y bueno, así se pone se pone esto para adelante se pone para atrás así que acuérdense, si les da 10 likes a un house tour y sin salir de casa y todo chau, les quiero mucho fue como un reconocimiento fue como un reconocimiento yo soy... y nada más cierto y les quiero mucho y lo pide llamar houlobar hasta la próxima houlobar lo voy a llamar houlobar porque... houlobar, ¿de acuerdo? no... 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 no...